Mi Corazón Y nada, disfruta este día como superúltimo Vamos arriba Peñarol Hola, soy Diego Álvarez, jugador de básquet Y quería aprovechar esta ocasión para mandar un saludo a todo el pueblo de Carbonero En este nuevo aniversario En estos 129 años de gloria que está cumpliendo el club Un abrazo grande para todos Y vamos arriba Peñarol Hola a todos, soy Gaucho Gonzalo de los Santos Desde España Bueno, quería mandarle a través de Gurulatecap Un muy feliz cumpleaños A todo el pueblo de Carbonero 129 años de gloria Espero que disfruten este mes de septiembre Y que sigamos siendo cada vez más grandes Un fuerte abrazo a la distancia Y arriba Peñarol Hola, soy Diego Álvarez Quería mandarle un saludo grande a la gente de Uruguay y la taulinegro Y aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a todos los machos del país En este 129 aniversario Así que seremos el turno como el tiempo Y floreceremos en cada primavera Un abrazo bien mancha para todos Arriba Peñarol Hola, soy el Marius Contero Bueno, hoy es un día muy especial Feliz cumpleaños a todos los peñarolenses A todos los carboneros Por suerte he vestido esa camiseta tan orgulloso Y con mucha historia Esperemos que cumplamos muchos años más Arriba Peñarol Hola, somos parte del plantel femenino de Peñarol Y queremos celebrar un feliz aniversario ¡Vamos! ¡Viva siempre Peñarol! En estos 129 años de gloria Los planteles de joven y cerepatines de Peñarol Les deseamos muchas felicidades Y que vengan muchos más ¡Aguante el mancha! ¡Aguante el mancha! Hola, mi nombre es Serafín Quería mandar un saludo enorme Un fuerte abrazo a toda la gente de Urbelate Peñarol Con un nuevo aniversario de nuestra gran institución Donde grandes jugadores marcaron una historia Reconocida mundialmente Desde acá un abrazo gigante, fraterno Deseándoles lo mejor a todos ustedes ¡Vamos arriba! ¡Aguante el mancha! Hola, les habla Ricardo Zurdo Viera Campeón de América del 87 Les quiero mandar un saludo a Uruguay Latecap Y bueno, mandarle un saludo enorme A todo el pueblo carbonero Por 129 años De cumpleaños Así que, bueno Un abrazo grande Que lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Peñarol Que la puta feliz Que la puta feliz Que la puta feñarol Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tony Pacheco y a través de Uruguay Late Cup quiero saludar en este mes aniversario los 129 años del Club Atlético Peñarol saludar a todos los manchas del país y del mundo que están siempre pendientes de nuestro querido Peñarol y desearles lo mejor a todos que lo disfruten mucho del día tan especial 129 años y vamos por muchísimos más ¡Vamos arriba al mancha! ¡Chau, chau! Carboneros, ¿cómo están? Bueno, desde la página Uruguay Late Cup quiero mandarle su feliz cumpleaños un abrazo grande bueno, deseando que llegue el día tan deseado por todos nosotros los carboneros un abrazo grande ¡Vamos arriba a Peñarol! Hola, soy Cetulio Ribeiro atleta de Peñarol Atletismo y a la vez quiero saludar a Peñarol en su 129 aniversario y vamos arriba a Peñarol Hola, soy Coquito Rodríguez campeón del mundo del 82 y bueno, era para saludarlos por el aniversario y que bueno, que cumplan muchos más Mi nombre es Juan Maceo soy integrante del plantel de atletismo del Club Atlético Peñarol y en nombre de todo el grupo quiero desearle un muy feliz cumpleaños al club más glorioso de todos y un fuerte abrazo a toda la familia carbonera y a seguir defendiendo esta camiseta por mucho tiempo más ¡Abrazo grande! ¡Canto a viva vos y este homenaje para vos! Hola muchachos mi nombre es Nelson Marcelaro jugué unos años en Peñarol de 78 hasta el 83 tuve la suerte con mi compañero de salir campeones de América del mundo por ahora seguimos testando ese título los últimos que salimos en ese momento y bueno, que pase un cumpleaños muy lindo hace poco Peñarol nos dio una mano enorme nos hizo la casa del jugador y ahora tenemos un lugar en Los Fresnos que es un cementerio en la cual cuando ya no estemos acá podemos estar todos juntos otra vez y bueno, son cosas lindas que Peñarol está haciendo y la verdad muy orgulloso de todo eso les pido un favor el lunes cuando sea el cumpleaños de Peñarol ustedes saben que hace poco existió Juan Vicente Morales compañero de este campeonato del mundo y bueno, un minuto nada más un minuto para que se acuerden de todas las glorias y de todos los muchachos que hicieron grande a pegarlo ¿está bien? un abrazo grande y que pasen lo mejor con ustedes feliz cumpleaños hay dos privilegios que uno tuvo en la vida uno, tener una linda familia y segundo, tener el privilegio de haberme iniciado en Peñarol mi segunda familia y esa familia la conquisté en un lugar muy importante como es el mejor equipo del mundo por eso al mejor equipo del mundo le deseo un gran feliz cumpleaños bueno gente acá estamos desde la ciudad de Asunción desde la sede de la Peña de Peñarol en Paraguay la José Luis Chilaver mandándole un gran saludo a todos los hinchas de Peñarol que en poquitos días estamos cumpliendo años 129 años de gloria también un gran saludo para la gente del Baila TECAP que siempre están trabajando a favor del club vamos arriba a Peñarol y que sea un festejo en paz hola mi nombre es Santiago Clar soy integrante del plantel del artritismo de Peñarol y junto a todos mis compañeros queríamos saludar y felicitar a Peñarol por estos 129 años de gloria y también decirles que vamos a seguir trayendo mucho más alegría desde el portalismo como es el artritismo y consiguiendo mucho más trofeos como este un abrazo y vamos a vivir en Paraguay cuándo te quiero Peñarol cuánto te quiero ¿Te gustó? ¡Ahora! ¡Feliz cumpleaños Peñarol! Hola apenas, vamos adaptando acá el MIBing para saludarlos por este nuevo aniversario de Peñarol de nuestro querido club así que, un canal de vida y por este nuevo día súmense a la página de UruguayLateCup y a la movida Uru 129 años ¡Cuánto te quiero Peñarol! ¡Cuánto te quiero Peñarol! ¡Cuánto te quiero! Hola que tal, mi nombre es Luis de María y soy presidente de la Comisión de Básquetbol de Peñarol gracias a UruguayLateCup que queremos mandarle un mensaje a nuestra Falange Auri Negra por nuestro 129 aniversario y queríamos decirle que volvimos a la Liga a ese lugar donde nunca debimos abandonar y volvimos para ser protagonistas desde ya les mandamos un abrazo grande y los esperamos a todos Peñarol Peñarol ¡Cuánto te quiero Peñarol! 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 de Uruguay y del mundo un abrazo grande para todos y viva siempre Peñarol Hola, acá le habla El Chorri Palacios y a través de Uruguay Latecap le quiero mandar un saludo grande a toda la gente del pueblo carbonero por sus 129 años de gloria vamos por muchos años más arriba Peñarol y abrazo grande saludos para todos Hola, ¿cómo están? le habla Jonathan quiero saludar a todos los hinchas de Peñarol sin distinción mandarle un muy feliz cumpleaños por estos 129 años de gloria si no lo sentís, no lo entendés vamos arriba nosotros, un abrazo grande campeón del siglo pero dice el mundo entero ¿cuánto?